La figura de Antonio Campillo como escultor murciano de los más destacados, de los más importantes de la historia artística de nuestra región tenía que estar asociada, no voy a decir inevitablemente, sino afortunadamente al Museo Salcillo porque hablar del Museo Salcillo es hablar también de un sinónimo que concentra a modo de síntesis perfecta toda la historia y el sentimiento de una región que es la de Murcia.